Porque ustedes lo que viven hablando con vaina inanimada, que ustedes ven en las redes Y después ve a tu cuenta de banco, cada vez que tú escribes una mierda de esas que tú escribes Ve a tu cuenta de banco, porque tú en las redes me buscó en YouTube, me buscó aquí Hasta con los likes, con los reals, que de todas formas, uno se busca en las redes Que es promocionando los productos de uno, que es promocionando los negocios Pero tú hablando mierda, que es lo que tú te buscas Que es lo que tú te echas, y que hablando Tú nunca te has puesto a analizar eso, que tú no te quieres tú mismo Tú quieres decir que otro te quiera, pero tú no te quieres tú mismo, porque tú lo que vivís hablando Desde que tú te levantas, y que hablando, y que comentando Te usan como un condón los tigres que están ready, porque Santiago Matías está ready con lo de él Y te usa a ti, tú hablando y opinando, ahí cuando tú te estás echando Porque él se busca con eso, con la controversia De que voy ahora, den like, activa la campanita y gánate un iPhone tal Y ustedes van huyendo a través de eso, porque ustedes no se han detenido a pensar Que lo más valioso es que ustedes tienen el tiempo Lo que pasa es que ustedes se quillan con los tigres que le dicen la verdad Ustedes se han pasado la vida entera, no, que el lápiz está roto, que el lápiz está batido Que el lápiz está esto, que el lápiz está aquello, y yo mirándolo así Hijo de diablo, pero son loquitos Pero si yo que soy el fundador y todavía estoy activo, estoy abatido Pues entonces tiene que caer un rayo de mierda y yo morí cagado Y más un tigre como yo, miren, cero vanidad Aquí tú no vas a ver, di que cadena, di que que vequillo, di que que vaina rara Un vehículo decente para moverme Y no tiro mi cuarto para arriba Y siempre estoy bacano Siempre, desde que salí hasta ahora, gracias a Dios, siempre he estado bacano No tengo problemas con nadie No tengo compromiso con nadie No tengo deuda con nadie Me siguen A estos tigres uno le monta para el umbral Y por eso que ellos viven dolidos Porque ellos ven que uno está apartado por estar Hay dos movimientos, el mío y el de ellos, el de toditos ellos Yo tengo el mío aparte Y en el mío nada más caben par de colegas del género Que son de lo mío Y todo el mundo sabe quiénes son Porque el que es de lo mío lo sabe Me siguen Porque lo único que yo puedo brindar aquí es amistad sincera Porque yo no ando atrás de lo de nadie No soy adulador, no soy lambón Si yo te brindo mi amistad Tenlo por seguro que yo no estoy persiguiendo nada Yo no quiero nada de ti Si yo te quiero a ti es porque te quiero Si no, usted se lo puede preguntar a cualquiera de los tigres con los que yo he colaborado Así, tigres, que yo los quiero porque los quiero No porque yo quiero nada de ellos Que los quiero ¿Me entiendes? Porque yo no ando en gente Literal Yo no ando en gente De que yo siempre estoy en mí Desde que yo me levanto yo estoy en mí Yo prendo esta cámara Y lo que empiezo es hablar de mí Siempre de mí Y yo veo gente que ya Que este tiene nada más Que tiene un ego Que nada más es que yo soy lo más importante Ahora que tú te sientas Que otro es más importante que tú Esos son vainas tuyas Yo no tengo que ver con eso Si tú sientes que otro es más importante que tú Ahora Yo no soy más importante que tú para ti Pero si tú piensas que yo soy más importante que tú Entonces esos son vainas tuyas ¿Me entiendes? Si tú ves a otra gente Y que es más importante que tú Esos son vainas tuyas Ahora yo lo que le digo a los que me siguen a mí Y los tigres que corren conmigo Es que no hay nadie más importante que ellos Para ellos Porque ellos no son más importantes que yo para mí